¡Sonámbulo! Tato, ya es muy tarde. Vete a dormir. Papá, un ratito más, por favor. Papá, es la mejor persona del mundo. Por supuesto, pero tienes que irte a dormir ya. Los monstruos vendrán a atrapar a los niños que se acuestan tarde. Papá, es muy malo. No, 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 no. Sí, sí. Puedes un tío. Hay un ladrón. ¡Quieto, manos arriba! ¿Eh, Tato? Es ya muy tarde, ¿por qué no duermes? ¿Qué haces aquí? ¿Tato? ¿Tato? Tato está caminando dormido. Pero si se despierta a los sonámbulos, puede ser malo, ¿no? No sé, a ver, voy a ver. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Tato! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Tato! ¡No! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Papá, sacá el rayo monstruo! Yo voy Papá, eres muy valiente. Has asustado al monstruo Por supuesto, hijo. Pero no era un monstruo. Solo era un gato. ¡Ay! ¡Te has despertado! ¡Gato! Vamos a ver cómo te defiendes. Perdóname, papá. En realidad no soy sonámbulo. Me levanté para ver la tele y te mentí para que no me echaras la bronca. He cometido un error. Pero me descubriste desde el principio, ¿verdad? Claro que sí. Supe que estabas fingiendo desde el principio. Pero qué bien fingías caminar dormido. Casi creía que eras sonámbulo. Mi hijo tiene un talento para ser un buenísimo actor. ¿De verdad? Por supuesto, yo nunca te miento, Cato. Papá, te quiero mucho. 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 Gracias.